Voy a compartir la pantalla. Y vamos a iniciar. Bien, esto ustedes ya lo tienen. Este ya lo vimos. Ya iniciamos aquí. Esto lo estuvimos viendo el lunes pasado. Will, Future, Simple. Estamos hablando del futuro. Will. Y utilizamos Will para referirnos al futuro. Y estábamos hablando de que, ¿verdad? Will en sí, por decirlo así, por sí solo no le vamos a poder encontrar una traducción. Por sí solo no tiene una traducción. Pero es porque, ¿por qué no tiene una traducción? Porque es un auxiliary verb. Es un verbo auxiliar. Es un verbo auxiliar. Y como la palabra lo dice, the auxiliary verb helps the main verb. El verbo auxiliar ayuda al verbo principal. Entonces, no funciona como una traducción por sí solo, sino que lo que hace es ayudar o transformar al verbo principal. Y el verbo principal, cuando le ponemos Will, se transforma en futuro, poniéndole el Will antes. Entonces, the structure, la estructura, la forma, la fórmula que vamos a utilizar es Will, el pronombre, ¿verdad? Siempre. El Will, después el Will. Y de ahí dice the base form. No miro muy bien. Voy a quitar esto que tengo. The base form of the action verb. Entonces, vamos a utilizar el Will más el verbo principal. El Will más el verbo en acción, que es el verbo principal. ¿Y para qué lo utilizamos? Estábamos hablando de, we use Will, is used to talk about future events. Estamos utilizando Will para hablar de eventos futuros. O sea, no sucederá en nuestro presente, sino que sucederá en nuestro futuro. Y esto lo habíamos completado en la clase anterior. Dice, I will visit you tomorrow. I will visit you tomorrow. Y yo dice, entonces, si ustedes ven, aquí tenemos el Will y tenemos el Visit, que es el main verb, el verbo principal. Will, visit. Si yo le pongo el Will más el verbo junto, entonces, ya este verbo ya no está en presente ni está en pasado, sino que está en futuro. ¿Sí? Yo te visitaré mañana. Visitaré. Visitaré. Es una acción que se refiere al futuro. Visitaré. Es una acción que se refiere al futuro. Entonces, si yo digo, yo te visitaré, quiere decir que no es en mi presente. No es en mi presente, sino que es en el futuro. Puede ser que sea mañana mi futuro cercano o puede ser que sea dentro de un año, pero estoy hablando de mi futuro. Y aquí dice, he. He. Call me later. Call me later. Entonces aquí habíamos puesto la clase anterior para los que no estuvieron. Aquí habíamos puesto la palabra will. He will call me later. He will call me later. Entonces si yo pongo el will más el call, entonces ya este verbo call, que es llamar, ya no está ni en presente ni en pasado, sino que está en futuro. Yo llamaré, perdón, él me llamará, llamará en futuro, luego o más tarde. Entonces este verbo, el will más el verbo, futuro. Entonces cuando ustedes miren, es siempre el will. Antes del verbo, entonces ya sabemos que es acción o esa oración que se está escribiendo en futuro. ¿Para qué más utilizamos will? Will can be used to make predictions about future actions. Predicciones acerca de acciones futuras. Predicción. Si la palabra predicción es un evento que no es seguro, no es seguro que suceda. Por ejemplo, cuando hablamos de predicciones, podemos hablar del tiempo, del clima. Podemos hablar del clima. Entonces muchos, muchos meteorólogos se dedican a eso, a hacer predicciones acerca del tiempo. Estas no son adivinaciones, es una predicción por medio de estudios, por medio de examinar el cielo, el espacio. Así se puede identificar. Pero uno también puede hacer predicciones en cuanto al tiempo. Uno si mira oscuro, o si mira que amaneció soleado. Los abuelitos decían, este sol está muy amarillo. Este sol es de agua. Va a llover más tarde, o lloverá más tarde. Lloverá más tarde, o lloverá por la noche. Entonces esa es una predicción. Es algo que estamos diciendo que va a suceder en el futuro, una acción que va a suceder en el futuro, pero que pueda que se realice o no. Porque solo es una predicción, no es un evento, por decirlo así, seguro, sino que probablemente suceda. Y eso tiene que ver con el clima, ¿verdad? Con el clima. Cuando hacemos predicciones, estamos hablando de predicciones acerca del clima. Y cuando utilizamos predicciones acerca del clima, utilizamos will. Vamos a utilizar will. Entonces dice it, le falta algo aquí. Rain tonight. Rain tonight. Rain, ¿verdad? Que es de llover. Es un verbo también. Y estamos hablando del clima. Entonces aquí, aquí dijimos la vez pasada que le hacía falta el will. Dijimos que le hacía falta el will aquí. Y entonces dice it will rain tonight. Lloverá esta noche. Lloverá esta noche. Will rain. It will rain tonight. Entonces es una. We are making predictions about future actions. Entonces en esta oración estamos haciendo una predicción acerca de una acción futura. ¿Qué predicción estamos haciendo? Que probablemente llueva por la noche. Que lloverá por la noche. No sabemos si va a llover. O sea, solo está haciendo una predicción. It will. It will. Sunny. It will. Sunny. Entonces aquí vamos a poner, le pusimos la vez pasada. Esto ya lo hicimos. It will be. Sunny. Cuando usted se levanta a las seis de la mañana y ve, o su mamá se levanta a las seis de la mañana y ve que ya salió el sol, que ya quiere salir el sol, ya se mira un poquito claro y se mira el sol allá. Entonces dice la mamá, sí, va a estar soleado. Estará soleado. Así que voy a sacar la ropa porque voy a lavar. Entonces es una predicción futura. Estará soleado. Si su mamá solo al observar, está haciendo una predicción de que durante el resto del día hará un buen sol. Entonces es una predicción. Entonces siempre utilizamos el will. It will be. Sí, si yo digo will be, es estará. Estará soleado. It will be sunny. Estará soleado. Estará lluvioso. Estará nublado. Sí, solo con ver el cielo por la mañana. Entonces, igual, cuando hacemos predicciones, entonces utilizamos will. Entonces utilizamos will para dos cosas. Future events, eventos futuros, en predictions y predicciones. Entonces, hasta aquí, o sea, esto ya lo hicimos la clase anterior. Ya esto solo era como un, como un repaso. Como un repaso. Pregunta de hasta aquí ahorita, ¿entendimos esto? Entonces, no, no, no digan ustedes, bueno, ¿qué significará will? ¿Qué, qué, qué significa? No. O sea, debemos prestar atención no a qué significa, porque no tiene un significado en sí. Es un verbo auxiliar. Entonces, el verbo auxiliar lo que hace es ir a la par del verbo principal para modificarlo o para transformarlo. Entonces, cuando yo le pongo el will más el verbo principal, entonces lo transformo a futuro o lo modifico y lo convierto en futuro. Entonces, puedo decir, will play, jugará, will study, estudiará, will visit, visitará. Entonces, cuando le ponemos el will más el verbo, entonces ya el verbo ya deja de estar en presente o deja de ser pasado y se convierte en futuro. Esto ustedes ya lo copiaron. Bueno, veamos aquí. Este es cómo, cómo lo utilizamos con la pronunciación. Vamos a completar el verbo, los cuadros, porque el cuadro está incompleto. Completo. Si usted ve, aquí le hace falta algo, aquí también, aquí también, aquí también. Entonces, le hace falta algo. Entonces, necesitamos completar el cuadro. Si usted no lo hace ahorita porque le va a llevar tiempo, no se preocupe, yo le mando la fotografía y usted lo hace en casa con la regla y todo. Entonces, dice, study the charting completed. Estudia el cuadro y complétalo. Renounce the contractions aloud. Entonces, pronuncia o lee las contracciones. Estas se llaman contracciones, pero no son las contracciones que le da a una mujer embarazada, ¿verdad? Los dolores. No. Contracción se llama la unión del pronombre con el, con el verbo auxiliar. Eso se llama contracción. Y utilizamos una comita arriba de la, de, de esto que se llama apóstrofe. Esa se llama apóstrofe, no se llama comita, apóstrofe. Y en inglés le llamamos contraction, en español contracción. ¿Qué significa? La unión de dos palabras formándolas solo en una, en una sola. Veamos, el ver, el auxiliary ver aquí es will. Entonces, tenemos long form, contraction and pronunciation and number of syllables. Entonces, nos vamos a centrar en la, cómo se escribe en forma larga, cómo se escribe en forma corta y cómo se pronuncia en forma corta. En forma corta, esta es la pronunciación de forma corta. Porque en forma larga yo digo, I will, you will, he will, she will, it will, we will, they will. Y tenemos el will not, que es el negativo, will not. Will not, que vamos a negar y vamos a decir que no, que no visitaremos, que no viajaremos, que no estudiaremos. El negativo, will not, will not. Entonces, I will, I will, es el, es la forma larga, forma larga. Long form es forma larga. Contraction es forma corta de decir esto. I will es una, hay una forma corta de decirlo. ¿Cuál es la forma corta de decir I will? Bueno, entonces la forma corta de I will es, esa es la forma corta. Si usted lo va haciendo, bueno, vaya copiándolo. Si no, entonces vamos a esperar a mandarlo al grupo. Esta es la forma corta. Muy bien. ¿Cómo se pronuncia la forma larga? I will, I, de yo, como les dije, I, yo se pronuncia como cuando usted se machuca, I, se quema, I, se puya, I, así se pronuncia, I, I will, I will, en forma corta, ¿cómo se pronuncia? Aquí está la pronunciación, I'll, 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 entonces este se pronuncia, I'll, 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 I will, en forma larga, I'll. I'll, en forma corta, I'll, y dice lo mismo, dice lo mismo, I will o I'll es lo mismo, es lo mismo, solo que digo usted, es que yo tengo pereza y no quise escribir mucho, entonces vamos a utilizar la forma corta. A mí me gusta escribir bastante, yo escribo la forma larga, y la misma es, las dos formas son válidas, pero ¿por qué tenemos que saberlas? Bueno, porque hay oraciones que vienen en forma corta y si no sabemos cómo se escribe, entonces no vamos a poder identificar el texto. Entonces, you will, you will es en forma corta, tenemos en forma, perdón, en forma larga es you will, en forma corta tenemos, miren, el you, básicamente, básicamente la comita, la comita, se come a la W y se come a la I, o sea que prácticamente la comita representa esas dos letras, y solo le ponemos las dos L al final. Entonces, ¿cómo se pronuncia esta en forma corta? Aquí está, you'll, 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 miren, you will, you'll, 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 you'll. Ahora vamos con he will, he, en will es forma larga, vamos a ver cómo se escribe en forma corta. Entonces, hacemos lo mismo, he, he, la comita se come a la W y a la I, entonces le ponemos las dos L, le ponemos las dos L, y entonces ya queda así. Así. ¿Y cómo se pronuncia? He will, forma larga, y en forma corta se pronuncia he'll, 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 he'll. Miren, he will, he'll. Vamos con she en will. She will, she will, she will, she will. No es she win, ¿verdad? She will, she will. No digan she win. She will. Entonces, esta es en forma larga, entonces vamos a decir, ¿cómo se dice en forma corta? ¿Cómo se dice en forma corta? Se dice, se escribe así, la comita, recuerden, se come la W y la I. Se come a la W y a la I. ¿Y cómo se pronuncia esto? Se pronuncia chill, 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 chill. She will, chill. She will, chill. It will. It will. It will, en forma corta, en forma larga, entonces tenemos el it, la comita, se come la W y a la I, y tenemos la dos L. Ahora, ¿cómo se pronuncia? Aquí se pronuncia así, it you, it you, it you, it you, it you. Miren, si ustedes escuchan, si ustedes ven aquí a la par de las dos, a la par de la pronunciación, tiene dos sílabas. It you, it you, it you, it you, it you, it you. Tiene dos. Si ustedes escuchan chill, solo se oye una, chill, chill. Miren, I'll, you'll, he'll, chill. Una, una sílaba, o sea, una sola sílaba. Pero en esta, it will, tiene aquí, en esta pronunciación tiene dos sílabas. It you, it you, it you, it you, it you, it you. Tiene dos sílabas. Por eso aparece el número dos aquí, porque se escuchan dos sílabas. Vamos con we will, we will, we will. Miren, entonces en la, en contraction, en forma corta, quedamos así. ¿Y cómo se pronuncia? Will, 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 will. They will, they will. Entonces en forma corta, ¿cómo se escribe? Entonces se escribe así. Se escribe así. ¿Y cómo se pronuncia? Dale, 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 dale. Una sola sílaba. Dale, will, una sílaba. It you, it you, it you, it you, dos sílabas. She'll, he'll, you'll, I'll, perdón. Entonces, estas tienen una sola sílaba, solo esta tiene dos sílabas. Se escuchan dos. It you, it you. Ahora aquí, esta. Will not, will not, will not. Es la forma corta de negar, perdón, la forma larga de negar, pero vamos a ver la forma corta, cómo se escribe. Vamos aquí. Ok, vamos a ver. Entonces aquí es. Así. Así. Miren, la forma corta, la forma corta, la forma larga es will not, pero la forma corta se escribe want. Aquí está la pronunciación, want. Want. Miren. No es, no es, no voy a unir el will con el not, no. La forma corta de will not es want. 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 No es, no es como que usted diga así. Si usted lo hace así, ya se lo voy a poner aquí. Si usted lo hace así. Sí. 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 Eso así no existe. No existe tampoco. Esto tampoco. Will and will no existe. Eso no existe. Esas dos no existen. Entonces, la forma corta del negativo will not. En forma larga, si yo digo will not, en forma larga digo will más not, pero en forma larga. Pero si yo ya quiero unirlo, no lo puedo unir esto. No puedo unirlo. La forma correcta para el negativo de will not en forma corta es want. 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 Entonces, esta se pronuncia I'll, I'll, you'll, you'll, he'll, 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 chill, 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 it'll, it'll, will, will, they'll, they'll, want, want, want. Entonces, miren, estas son las formas cortas de escribir utilizando el will. Le voy a tomar captura para enviársela al grupo. Preguntas sobre este cuadro. ¿Tienen alguna pregunta sobre este cuadro? No, profe. No, ok. Sección A, este, escriba su nombre en el chat. Entonces, si ustedes ven. Si ustedes ven acá, miren. Aquí está la aclaración que les estaba haciendo hace poquito. Déjenme escoger el puntero. Will not. En la forma corta de will not es want. Miren, will not en forma larga. Want en forma corta. Entonces, ustedes sí, si usa will not, está bien, no hay problema. Pero si usa want, también no hay problema. O sea, cualquiera de las dos ya están correctas. Ok. Vamos entonces a future tense will form. Vamos a formar, vamos a formar, vamos a formar oraciones, preguntas y oraciones en negativo con esto. Vamos a ver. Affirmative. Lo vamos a copiar. Y si usted no lo quiere copiar, pues espere que lo mande al grupo. No hay problema. Affirmative. Yo puedo decir I will, pero también entre paréntesis, yo puedo decir I'll travel to Madrid in October. O sea, solo le quito el I will y yo digo I'll. I'll travel to Madrid in October. Y ya queda igualito que yo dijera I will. Uno decide cuál de las dos formas escoge. Si escoge la forma larga de I will o si escoge la forma corta donde digo I'll travel to Madrid in October. Cualquiera de las dos es correcta. Vamos a la interrogative. Primero va el will. Primero va el will y después el pronombre. Will you travel by bus? Will you travel by bus? ¿Viajarás en bus? ¿Viajarás en bus? Will you travel by bus? Entonces miren, el will va primero. Es igual que el verbo to be. Que el verbo to be va primero y después el pronombre personal en la pregunta. Entonces también es igual aquí. Yo digo en oración I will travel. Pero para decir pregunta voy a tener que pasar el will primero y después el will I travel? Will I travel? Entonces aquí ya para hacer pregunta ya no podemos utilizar la forma corta. Tenemos que utilizar la forma larga. Entonces en pregunta miren. Si yo quisiera convertir esta oración que tengo aquí en pregunta. Esta de I will travel to Madrid in October. Entonces diría yo will will I travel to Madrid in October. Y miren, perdón, aquí era to. Will I travel to Madrid in October? Miren, y ya me queda la oración. Ya me queda la pregunta, perdón. Miren, miren la oración. I will, I will. Esta es la oración. Primero va el pronombre y después el will. Pero en pregunta al revés. Primero va el will y después el pronombre. O sea que lo paso. Este pasa para acá y este pasa para acá. Una X imaginaria nuevamente. I will travel to Madrid in October. La pregunta dice, will I travel to Madrid in October? ¿Viajaré yo a Madrid en octubre? Aquí tenemos otra pregunta. Will you travel by bus? Entonces esta oración la podríamos hacer. Esta pregunta la podríamos convertir en oración. Si yo digo. You will travel by bus. Miren, digamos que esta es mi oración. You will travel by bus. Entonces la pregunta sería, paso este will primero y después el you. Will you travel by bus? Y ya convierto una oración a pregunta. Y después al final le tengo que agregar el question mark a the end of the question. Le tengo que agregar el signo de interrogación al final de la pregunta. Entonces miren, you will es la oración. Pero entonces para convertirlo en pregunta, paso el will primero y después el you. Un cruce para convertirlo en pregunta. Miren en negary. Negary. I will not travel. I will not travel. No viajaré. No viajaré. I will not. No viajaré. Pero en vez de decir I will not en separado, I will not, puedo decir I want travel. I want. Este will not lo puedo sustituir por want. I want travel. Y significa lo mismo, no viajaré. Will you travel by train or by bus? ¿Viajarás tú en tren o en bus? I want. I want travel by bus. I will probably travel by train. Miren. No viajaré en bus. Yo probablemente viaje en tren. Entonces miren, si ustedes observan aquí, el will you, cuando yo miro que el will va primero, entonces inmediatamente se me prende el foco y digo es pregunta. Cuando el will va primero es pregunta. No necesito ver el signo de interrogación. La lógica me dice que cuando el will va antes que el ver el pronombre o el nombre, puede ser un nombre, es pregunta. Entonces miren, yo puedo decir I want travel by bus. Want. Pero también puedo decir I will not travel by bus. Entonces es una decisión de ustedes que voy a escoger si forma corta o forma larga. ¿Hay alguien de la sección A que todavía no haya escrito su nombre en el chat que active el audio y me diga para esperarlo un chancecito? Si no, sección B entonces. Preguntas sobre este cuadro. ¿Qué? Preguntas chicos, preguntas. Nada. Amanecimos con pereza hoy. Nada. Clarito, clarito o no entendieron nada. Sí, de mí es que me dejaron el teléfono recibiendo clases y fueron a comer ustedes. Sí, profesor, sí le entendimos. Ah, yo pensé que yo solita estaba aquí recibiendo clases, yo pensé. Sí, que estaba copiando. Ah, ok. Digo yo, me dejaron el teléfono y ustedes están tomando taza de café con su baleada ya. Bien, vamos a, hagamos otra práctica entonces. Creo que no lo he tomado por esto. Hacemos entonces a la siguiente, voy a borrar esto. Que si no se me pasa para la siguiente. Aquí hay más ejemplos. Aquí tenemos más ejemplos. Los vamos a copiar porque necesitamos aprender, entender. Miren, dice, I will buy a new mark. I will buy. I will buy. Miren, entonces el verbo auxiliar es will y buy es el verbo principal. Y entonces ya convierte este verbo buy en futuro. Yo compraré un carro nuevo. I will buy a new car. My friends will have a party. My friends will have a party. Mis amigos tendrán una fiesta. Tendrán, will have una fiesta. They have, will have a party. Tendrán una fiesta. She will have a vacation. She will have a vacation. Entonces tenemos aquí que ella tendrá vacaciones. You won't sleep late. You won't sleep late. Miren, aquí está el want en negativo. Para que no se dormirá tarde. No se dormirá tarde. Will you run in the park? Will you run in the park? Miren, correrás tú en el parque. Miren, aquí el will es futuro. Miren, will. Y cómo respondemos. Y cómo respondemos. Esta pregunta. La respondemos de dos formas. Con yes y con no. Obviamente. Entonces digo, yes, I will. ¿Por qué? Porque contesté con I. Si es con you. Se recuerdan que esto ya lo venimos hablando. Cuando yo le digo, correrás tú en el parque. Entonces, ¿con qué pronombre va a contestar la persona que vaya a responder esta pregunta? Si es una pregunta personal que estoy haciendo. ¿Con qué pronombre tendría que contestar la persona? Por ejemplo, si yo le dijera a Isis. Correrás tú en el parque. ¿Cómo me respondería Isis? Yes, I will. Muy bien. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón me contestaría con I? Porque se trata de mí. Exactamente. Muy bien. Porque es una pregunta, es una respuesta personal. Si yo le pregunto algo a Isis acerca de ella, no me va a hablar de Helen. Si yo le pregunto a Helen algo de ella misma, personalmente, algo de ella, no me va a contestar por Karen o por otra persona. Tiene que ser con algo con el pronombre personal yo. Porque es una respuesta personal que ella está dando. Entonces, por eso ustedes, si ustedes ven aquí, entonces, el will you, este you es un pronombre. Este es un pronombre, you. Este es una pregunta que yo le estoy haciendo a alguien. Entonces, cuando yo le hago una pregunta a alguien, estoy esperando que esa persona me responda personalmente hablando de ella misma. Entonces, por eso el pronombre aquí cambia. Yes, I will. Porque ella me está respondiendo la pregunta que yo le hice. Ella me está respondiendo la pregunta. Yes, I will. No, I want. No, I want. Entonces, se contesta con yes, I will. O con el pronombre que tenga. O el nombre. No, I want. Entonces, también puede decir no, I. En vez de decir want, también puede decir will not. O sea, usted puede usar las dos formas aquí. O sea, usted decide cuál de las dos utiliza. En este caso. Que puede usar las dos, pero solo una. O sea, usted escoge cuál de las dos. No I want o no I will not. Y las dos son válidas. Entonces, se puede escoger entre forma larga o forma corta. Ya vamos a hacer más. Ya vamos a practicar un poco más. Muy bien. ¿Puedo cambiar? ¿Todavía están copiando? O cambio la diapositiva. Ya, profe. Ok. Gracias, Cesarle. No, profe. Ok. Bueno, vamos a cambiar entonces. Ok. Vamos a hacer un ejemplo antes de. Vamos a ver. Está la pizarra. Bueno, vamos a ver. Entonces, si yo digo aquí. Vamos a hacer una oración. Y después vamos a hacer la oración. Vamos a hacer la oración en español. Después la oración en inglés. Y la vamos a convertir en pregunta. Entonces, yo voy a decir. Ana. Jugará. Poner el acento aquí porque no dice jugará. Jugará. Con su muñeca. Con su nueva muñeca. Vamos a poner. Muy bien. Entonces. Digo. Ana jugará con su nueva muñeca. Entonces. Vamos a ver. ¿Cómo se dice Ana? Ana. Ana es Ana. Jugará. Entonces recuerden. Recuerden. Aquí viene el papel del Will. 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 Ahora voy a poner el verbo. Jugar. ¿Cómo se dice jugar en inglés? Ustedes ya saben eso. Play. Play. Muy bien. Entonces. Cuando yo digo Will play. Pongo el Will más el play. Entonces ya estoy diciendo jugará. En futuro. O sea. Este Will. Este Will que está aquí. Convierte este verbo. Que está aquí. En futuro. Jugará. Con su. With. With her. Nueva muñeca. Puede ser aquí. Con su nueva muñeca. O con su muñeca nueva. Aquí estaba pensando yo en inglés. Cuando puse aquí esto estaba pensando en inglés. Con su nueva muñeca. ¿Por qué razón? Porque en inglés el adjetivo va primero. El adjetivo va primero. Si yo voy a describir a algo o a alguien. Entonces voy a decir lo que voy a decir de esa persona antes. Si yo voy a decir que es triste. Voy a decir primero el adjetivo. Entonces en este caso. Por eso es que ustedes. Alguien dice. Es que el inglés se habla. Hablarlo al revés. Manzana roja. Roja manzana. Carro verde. Verde carro. Verdad. Así. Dicen las personas. Hay que hablarlo en inglés. Al revés. No. El inglés no es que se habla al revés. Sino que la regla del idioma es que los adjetivos. O sea lo que describe a la persona de la que voy a hablar. O al animal. O a la cosa. O al lugar del que voy a hablar. Debe ir antes. Debe ir antes. Entonces por eso. New. Que es el adjetivo. Va antes de lo que voy a hablar. Que es la muñeca. Entonces aquí estaba hablando. Aquí estaba pensando en inglés. Yo nueva muñeca. En español es muñeca nueva. Se escucha mejor. Pero en inglés es new doll. Nueva muñeca. Entonces ahora voy a decir. Voy a convertir esa oración en pregunta. Entonces cuando yo quiero convertir en pregunta. ¿Qué es lo que va primero? Vamos a ver si le prestaron atención a los ejercicios anteriores. ¿Qué va primero? Will. Will. Muy bien. Will. Como no tengo pronombre. Pero tengo un nombre. Entonces voy a poner Willana. Willana. Está el nombre. Y ese es el que voy a poner. De ahí sigo con el resto. Play. With her new doll. Y digo que es un signo de interrogación. Will Anna play with her new doll. ¿Jugará Anna con su nueva muñeca? Entonces digo. Yes. Anna will. No. Anna. Will not. O puedo decir. Want. Puedo decir. No. Anna will not. O puedo decir. No. Anna want. Entonces es lo mismo. Aquí voy a decir. No. Anna will not. O puedo decir. No. Anna want. Entonces este want. Lo puedo utilizar. O puedo utilizar will not. Aquí el uso es de acuerdo a la preferencia. O sea. Lo que a usted le guste. Lo que a usted. Quiera. ¿Le hemos entendido a oraciones y preguntas y respuestas chicos? Sí, profe. Muy bien. ¿Puedo borrar o alguien todavía está copiando? Sección B. Escriba su nombre en el chat. ¿Hace falta alguien de la sección B que lo escriba? Que active su audio y medida. Yo. Ok, linda. Escríbalo para después. Pasar a la sección C. Lo va a mandar al grupo, ¿verdad, profe? Sí. Toda la información la voy a mandar al grupo. Ya le estoy tomando las fotografías. Los de la sección C pueden escribir su nombre en el chat. Bueno. Esta se la voy a mandar. Este ejercicio se lo voy a mandar. Dice para que usted lo haga en casa. Este es un crossword. Crucigrama. Crossword es crucigrama. Así le va a aparecer en la tarea. Crossword. Cuando se la suba a Classroom el espacio, le va a quedar así. No lo he subido ni lo de la portada porque estoy teniendo problemas con Classroom. No sé por qué no acepta que envíen tareas. Entonces, eso estoy tratando de solucionar. Si no, me voy a tocar hacer una nueva clase. Crossword. Entonces, se llama crucigrama. Entonces, dice, write, write words from the box in the crossword. Escribe las palabras del recuadro, de este cuadro que está aquí, en el crucigrama. Entonces, usted, si tiene una hoja de cuadrícula, entonces hágale en una hoja de cuadrícula. Y aquí está la palabra seasons, que son estaciones del año. Ya la vamos a ver. Entonces, usted va a buscar spring, en donde queda bien. Summer, en donde queda summer. Autumn, en donde va a poner autumn. En donde va a poner winter, windy, warm, cold, hot, and wet. Entonces, usted va a poner estas palabras aquí. Las va a poner aquí. Esa es una de las tareas. Esa es una de las tareas. Profe, podemos sacarle copias a la página. También. También, también. Pero, ¿cómo? Que yo le mande la foto. Sí. Le voy a tomar la foto, entonces, al libro. Si le tomo la foto a la pantalla aquí, va a salir un poco. Entonces, la voy a tomar la foto al libro para enviársela. Si usted le puede sacar copia. Si no le puede sacar copia, entonces la hace en una hoja de cuadrícula. Bueno, esta es la primera asignación. Voy a pasar rapidito de aquí, porque aquí no es mucha la explicación. Usted lo que hace aquí es, pues, escribir estas palabras aquí. Ya vamos a ver qué significa esto. Porque para ahí vamos. Aquí está. Seasons. Y usted dice, profe, pero eso de las estaciones del año, ¿para qué lo vamos a ver? Sí, porque estamos hablando del Will Predictions. Estamos hablando de predicciones. Y cuando usamos predicciones, pues, estamos hablando de clima y de estaciones del año. Entonces, vamos a ver qué significa Summer. Lo vamos a escribir. Seasons son estaciones del año. El año. Cuando yo digo seasons, son estaciones del año. Summer es verano. Winter es invierno. Spring es primavera. Autumn es otoño. Otoño. Summer, entonces tenemos cuatro estaciones del año. ¿Existen las cuatro estaciones del año? Sí existen. Lamentablemente, nosotros no las vemos las cuatro. Así como de marcadas, de identificadas, no las vemos las cuatro. Pero en otros países sí existen las cuatro estaciones del año. Por ejemplo, en Estados Unidos existen las cuatro estaciones del año. ¿Saben ustedes por qué en Honduras no están las cuatro estaciones del año bien marcadas? ¿Alguien sabe? Sí. ¿Por qué, Helen? No le escuché a Helen. No le entendí. Tiene un poco malo el internet. Vuelvelo a repetir, hija, por favor. Que aquí en Honduras no puede nevar porque es Centroamérica. Es el centro de América del Norte y América del Sur. Ajá. ¿Y por qué no se dan las cuatro estaciones marcadas? Sí, no podemos ver nieve. O sea, por ejemplo, una estación del año marcada, marcada, no la tenemos nosotros. O sea, sí que va a ser por temporadas. Que ya en Estados Unidos ya se sabe cuándo es el otoño. En Estados Unidos ya se sabe cuándo es la primavera. Ya se sabe. Ya se sabe cuándo es el verano. Pero aquí en Honduras no hay una fecha. Bueno, en estos países de acá. Igual en España hay una temporada marcada para cada estación del año. Investíguenla, investiguenla. Investíguenla. Está bien fácil. Summer significa verano. Winter, invierno. Spring, primavera. Autumn, otoño. Otoño se puede decir autumn o también se puede decir también fall. Pero se usa más autumn. Es fall. También se utiliza. Se puede decir así. En algunos diccionarios aparece como otoño la palabra fall. Pero es que a veces también se confunde porque fall, falling in love, significa estar enamorado. O fall es caer. Por eso es que se llama, se le dice otoño fall, porque es cuando las hojas de los árboles caen. Entonces, pero también se puede confundir con falling in love, de estar enamorado. Entonces, por eso yo les pongo mejor autumn, que es otoño. Pero sí también fall, también significa otoño. Entonces, estas cuatro estaciones del año son summer, winter, spring, autumn. Y aquí están, spring, cuando florece, ¿verdad? Las flores, todos los árboles, ahí miran bien bonitos. Hay mariposas, primavera, primavera. Summer, pues es el verano. Winter, el invierno. Que el invierno para nosotros es lluvia, pero para otros países es nieve. Autumn, fall, que es el otoño. Cuando las hojas de los árboles se maduran, dice uno, o sea, se ponen amarillas y se desprenden de los árboles. Autumn, fall, que es otoño. Es lo mismo, aquí está fall, miren, que es lo mismo. Solo que utilizamos nosotros más este, pero igual los dos son, las dos tienen la misma traducción. Si usted busca en el diccionario fall, le sale otoño. Y si busca autumn, es otoño. ¿Vale? Ay, no le di, no le di, voy a volver a escribir porque no le di, no tomé la foto aquí. Voy a tomar la foto. Hoy sí. Aquí tenemos ahora weather. ¿Qué significa weather? Clima. Clima. Tenemos rainy, lluvioso, sunny, soleado, cloudy, nublado, snowy, que vamos a ver aquí, vamos a poder decir nevando o nevado. Poggy, cuando hay mucha nieblina, ¿cómo le decimos? ¿Cómo le ponemos aquí? ¿Cómo le ponemos aquí? Porque no es lo mismo nublado con nieblina. ¿Cómo le ponemos? Se me fue la palabra. Vamos a ver. Neblinoso vamos a ponerle. Neblinoso. O sea, cuando hay mucha nieblina en el, o con mucha nieblina, se le puede también aquí o con mucha nieblina. Ahora windy, aquí es airoso o ventoso. Este ventoso, este ventoso, es del aire, ¿verdad? Que hay mucho viento. Los abuelitos utilizan esta palabra. O también dicen nortoso. Los abuelitos, no se han escuchado. Que nortoso está el día. Dicen, o sea, hay mucho aire. También. También. Entonces decimos Estos son los tipos de clima y los que vimos anteriormente eran las estaciones del año. Muy bien, entonces los de la sección C, no se les olvide escribir su nombre en el chat. ¿Puedo borrar esto ya? Sí, profe. Entonces paso para acá y les explico la tarea. Vamos a hacer una tarea con las estaciones del año y con el clima. ¿Qué le va a quedar de tarea? Bueno, que me ilustre, o sea, con un dibujo, cada uno, vamos a dibujar, vamos a dibujar. Esta vez solo voy a pedir el dibujo o si usted lo quiere ilustrar de otra manera. Por ejemplo, yo estoy diciéndole que lo pueden hacer así, no le estoy diciendo que usted lo tiene que hacer así. Por ejemplo, cuando, vamos a escoger uno, voy a escoger uno, vamos a ver, snowy, este, de nevar, snowy. Entonces, usted va a dibujar una nube y le va a dibujar unos copos de nieve, lo va a dibujar y lo va a colorear. Pero si usted lo quiere hacer como en 3D, en 3D, entonces pega, pega un pedazo de algodón en forma de nube y hace los copos de nieve con cartulina azul o con papel construcción azul. Soleado, puede dibujar el sol, lo colorea o puede hacer el sol con papel construcción, ¿sí? Puede hacer el viento, windy, puede hacer una nube y puede hacer el viento, lo dibuja o puede hacer la nube con forma de algodón. Esto no es que si no lo hacen con algodón, la profesora le va a bajar puntos. No, yo solo le estoy diciendo, si usted lo quiere hacer así, lo puede hacer así, si no, hágalo dibujo. Entonces, me va a dibujar las estaciones del año, las 4, las 4 estaciones del año, no tiene que ser el dibujo así grande, tiene que ser más o menos pequeño, ¿verdad? Un dibujo pequeño. Las 4 estaciones del año y me va a dibujar los climas, tipos de clima. Entonces, en total son 10 dibujitos. 4 estaciones del año más 6 tipos de clima son 10 dibujitos. Usted los puede dibujar y colorear o los puede hacer en 3D de acuerdo a su imaginación. Si en 3D significa usando papel, es algodón, usando papel reciclable, lo que usted tenga allí en su casa. O sea, no es como les dijera una regla que lo haga así. O sea, solo les estoy dando una idea porque yo sé que a algunos les gusta pulirse en los trabajos y hacerlo bonito. Entonces, si usted lo quiere hacer así, perfecto. Recuerden que después, detrás de cada dibujo, de un trabajo bonito hay puntos extras. ¿Tienen alguna pregunta con la tarea? Son dos. Esta es una y la de los dibujos son dos. Es otra tarea. En las estaciones del año y en los climas solo hay que dibujar, ¿verdad? Sí. Dibujar y colorear. Y en esta, hacer el crucigrama y completarlo. Entonces, les va a salir dos tareas diferentes agregadas allá. Les va a salir un espacio para crossword. Entonces, ahí sube usted el crucigrama, ¿sí? Y en la otra le va a salir seasons. En weather. Así le va a salir clima, estaciones del año y clima. Entonces, allí sube los dibujos. Entonces, cuando dice crossword, es este dibujo. Y cuando dice seasons en weather, es el álbum. Los dibujitos de las estaciones del año y el clima. Son dos espacios que voy a habilitar en claro. Dos. Con dos puntajes diferentes. Profe, ¿y el de la portada también lo va a habilitar? ¿O se la ponemos en alguna tarea? No, yo se la voy a habilitar por aparte. Lo voy a habilitar por aparte la tarea, la portada. Y ahorita le voy a abrir esos tres espacios. Profe, ¿las estaciones del año y los climas tienen que llevar portada? No, no necesariamente. Ok. Sí, no necesariamente deben llevar portada. Solo deben hacer el clima y las estaciones del año. No necesitan hacerle portada. Ni el crucigrama tampoco. ¿Verdad? ¿Para cuándo es la tarea? Ok. Vamos a ver. ¿Les puedo dejar el crossword? Aquí le voy a poner la tarea. Vamos a dejársela como tarea. Para que ustedes sepan, porque algunos después me preguntan, ¿profe, y dejo tarea? Entonces, el crucigrama se los voy a dejar para el que fecha es el otro lunes. Ah, el otro lunes. Bueno, no sé, el otro lunes como que feriado, ¿verdad? Esta es la semana ya morazánica. Miren, les voy a dejar las dos tareas, las dos tareas para el 11 de octubre. No quiero que en esa semana ustedes trabajen. Una semana de vacaciones, quiero que la descansen. Ahí está, para el 11 de octubre. Ustedes tienen toda esta semana para hacerlo, para que no la hagan en la semana morazánica. Ahora, si usted quiere hacerlo en esa semana, pues hágalo. ¿Cómo va a tener feriado, profe? Pues sí, se supone que es la semana morazánica, es la primera semana de octubre. Y hasta ahorita nos han dicho que no la van a dar. Sí la van a dar. Es la primera semana de octubre del... Déjeme ver... Del 4 al 8. Semana morazánica 2021, sí, esa fe semana cae. Del miércoles, que son las empresas privadas, quedan de miércoles, jueves y viernes. Pero el gobierno da... El gobierno da toda la semana. A los empleados públicos, el gobierno da toda la semana. Ya está el comunicado oficial, no sé. Entonces ya está ahí. Entonces lo pueden hacer ustedes durante... Toda esta semana para que esa semana la descanse. Preguntas, hijos. No, profe. 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 Bien quiero un señor. magneto. Bien quiero. Si se cette semana va a intervenir por el vino. Sincer��. Gracias.